Hola a todas, el día de hoy hice una pausa en mi serie sobre el banquillo porque quiero abrir una nueva sección dentro de mi canal donde voy a compartir con ustedes todo sobre manualidades espero que les guste y pongamos todas manos a la restrucción Bueno, para comenzar les muestro los materiales que vamos a utilizar empezamos nuestro letrero haciendo un círculo muy finito en el centro de la hoja y lo dividimos con una X, mejor dicho con una cruz trazamos la primera parte de la cinta haciendo dos curvas una hacia arriba y otra hacia abajo siempre teniendo cuidado de que esté centrado de igual forma con los extremos de la cinta unimos las puntas en la parte superior, bueno, mi círculo salió como un óvalo entonces tuve que acomodarlo arriba de la cinta tenemos dos mitades en una de ellas vamos a escribir la palabra NO así que esa cuarta parte la vamos a dividir en dos una para la N, otra para la O tratemos siempre de no tocar la cinta yo aquí la toqué pero luego la acomodo porque se ve mucho mejor si no tocamos la cinta resalta más lo otro es que tengamos cuidado con la proporción de las letras que sean del mismo grosor de este otro lado dibujé un arquito arriba y otro abajo para leer los ambos y las letras tratando siempre de que tengan el mismo grosor y una línea en el medio para que tengamos como una guía extra para las letras que pasan por ahí en el caso de la M, la E y la línea de la A siempre como ya les dije, viniendo cuidado de no tocar la cinta para la palabra PORTE vamos a colocar dos líneas en el centro inferior y comenzamos a trazar cuando tracen la O traten de cerrar el uvalito antes de llegar a la parte superior y de allí arrancar hacia la E practiquenlo cuantas veces sea necesario hasta que les salga perfecto aquí se puede ver como la cinta está dividida en cuatro y en una de las mitades escribo la palabra YO y en la otra SOY borren cuantas veces sea necesario lo importante es que les salga muy lindo y cuando tracen con marcador esté todo muy claro cuando dibujen la palabra TÚ verifiquen siempre que estén en el centro o por lo menos en la parte inferior de la cinta que queden dentro de la cinta por abajo aquí se puede ver más claramente la parte de abajo del círculo como la palabra DIOS tiene cuatro letras esa hermosa palabra entonces usé la mitad para DI y la otra para OS cuando dibujen la I por favor pendiente de que la línea sea paralela a la de la división cuando comiencen a marcar con sus charting los marcadores tengan mucho cuidado porque equivocarse con unos marcadores es una tragedia bueno mientras estoy rellenando y marcando con las leds con el marcador sharpie les voy a contar que este versículo significa muchísimo para mí lo escogí precisamente por eso la circunstancia que estamos pasando en mi país Venezuela ha sido muy difícil y este versículo particularmente Dios lo ha usado para tratar con mi vida me ha hecho sentir muchísima más confianza en él y me ha dado el aliento necesario para descansar en él en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos pasando en nuestra nación de verdad no se imaginan lo duro que ha sido esto para nosotros este tema está basado en Isaías 41.10 una clave importante que les tengo que decir acerca de las letras en lectering es que los trazos que son ascendentes son los que se marcan a oscuro si ven la palabra porque están todos los trazos ascendente más gruesos igual aquí como los que hacen en la palabra tú algo importantísimo que todas las letras incluso los trazados que estén haciendo de relleno sean del mismo grosor sé que es difícil que quede perfecto pero que queden siempre lo mejor posible yo cometí el error de escribir os un poco separado de di y se ve un poquito extraño pero ustedes como lo van a hacer con mucha paciencia me les va a quedar mucho mejor que a mí ven como relleno son las líneas ascendentes esto decora muy bien nuestro aletero cuando vayan a trazar los laterales de la cinta procuren no rellenar todo el extremo de la cinta porque si no se pierde la forma que esta tiene vamos a dejar un espacio en blanco entre un trazado y el otro miren como se ve aquí para que no se pierda la forma de la cinta aquí utilizo el charpeo más grueso háganlo con mucho amor es la palabra de Dios porfa si ustedes hacen esto lo intentan en sus casas mándenme por favor su letrerito a una de mis redes para yo publicarlo en mi próximo video quiero que todos vean sus bellezas miren esta parte como se ve muy bien como el no haber rellenado toda la frase hace la diferencia especialmente donde esta el Dios y terminamos con un rizito en la parte superior que da así como la forma de una tía esto es opcional sin caballeros intentos seguro no va a querer hacer esto la palabra de Dios la quise resaltar con unas boticas aquí las muestro vacías pero al final me decidí por rellenarlas y borré luego todo todo lo que estaba hecho con lápiz y quedó bien limpio aquí les muestro este color que voy a comenzar a utilizar lo uso acostadito lo saque con un cuchillo para que quedara así de un ladito la punta asomada y acostadito no inclinado sino acostadito el color comencé a trazar un fondito para imitar una acuarela me gusta más así porque una de las cosas que no me gustan de las acuarelas es que mojan el papel y luego les da esa forma arrugada que no es mi favorita o sea no en todos los trabajos se ve tan bien de todas maneras se ven muy lindos en algunos y si ustedes le gustan háganlo y luego escriban la palabra dios también con los colores pueden hacerlo escribir primero el fondito y luego escribir la palabra dios esto es opcional aún sin este color de fondo se ve bastante lindo si ustedes ven que el color tapó un poco las letras entonces le pasan el borradorcito y pueden difuminar muy bien los colores usando el agua bueno esto es todo mis hermanos gracias por su atención si les gustó este lector por favor compartanlo regálenme un like suscríbanse a mi canal para que puedan ver más videos como este y recuerden que pronto les estaré trayendo otra enseñanza sobre el evangelio estén pendientes